La Suprema de R, el delincuente de los cueros, de los cueros, dice Yo vine a buscar el macuto, si tú no me pagas me pongo bruto Tengo una grasa de camello, me tiré a por un conuco Antes estaba atracando, pero me aprendí los trucos No estoy haciendo paquetes con los cuartos que me buco Con una milba en el caco y una nueve punto rojo Si te viras ocho días te apuesto que te quedas cojo Los ojos color tomate, mírame lo tengo rojo Esto no es de que pantalla se te monto un desalojo Por los datos, tan loco de llegar a mi contacto Cuando estaba menortito, estaba haciendo desacato Los vecinos de mi barrio decían que era bellaco Porque andaba con un coro, que mejor no te relato Si supieran, todas las veces que tuve que correr Pa' yo ponerme unos crockles con una micheliné Ahora dije que son yeka y nunca quitanme tres Yo le he dado a tu un pinche y ríe a la Tauro Salimos a buscar dinero, pa' la calle rompiendo mi hierro De camino me paro y se monta el compañero Vino con el de treinta y un chipero Tenemos que manga eso, donde sea, dale tú un beso cajero Salimos a buscar dinero, pa' la calle rompiendo mi hierro De camino me paro y se monta el compañero Vino con el de treinta y un chipero Tenemos que manga eso, donde sea, dale tú un beso cajero La suprema de RR, el delincuente de los cueros, de los cueros Notable, produciendo el que puya la tecla No se diga maná con el café de RR, no